Es que no dejo de pensar en ti Es que por primera vez te vi Estar más bella y como eres tú Con tu camiseta blancazo No me parecía posible Que entre tanta gente ahí Pudieses tú fijarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Quién tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero que lo dices ya Cuando me sonreíste sin hablar Fue como si empezara yo a volar Parece inevitable nuestro amor Ya no tenemos miedo al dolor Prométeme de nuevo que es cierto o es así Estás buscando solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero que él lo dices ya Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti Oh, ahí lo dices ya Oúúúúu, ahí lo dices ya Júrame que nunca acabará Que no es la primavera que se va Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti